Claro, es que vosotros ya no lo estáis viendo. El otro que habla es Vidal, chefe en ruta, que lleva con nosotros todo el servicio, que nos ha estado echando un cable y una mano impresionante. ¡Venga, vamos, vamos, equipo! Voy a cantar comanda, yo voy a cantar cosa individual, ¿vale? Esas dos negras a este horno, ya. Cierra y fuera, cierra y fuera. Yo tengo seis de verduras. ¡Venga, vamos, vamos! Un breve resumen de tu carrera profesional gastronómica. Pues empecé, pues eso, con los 16 años. Ya empecé en el mundo de hostelería. Claro, no empecé cocinando, empecé fregando cocinas. Es lo primero que te dan. Y bueno, a partir de ahí, pues encaminé mi mundo a la hostelería. Entre un sitio y otro, pues he pasado por todas las hostelerías. Barra, cocina, terrazas, hostelería. Al final terminas cogiendo experiencias y al final las cosas no son duras. Son duras cuando la cabeza empieza a pensar. Ahora el reto de la tortilla. No, porque no lo tenemos preparado y además... Tortilla no, vamos a hacer un arrocito de chorzales. Vamos a hacer un arrocito de chorzales. Se arrusten bien los huesos. Se mete con un poquito de puerro, un poquito de piñeto, un poquito de cebolla. Y estas son las pechuguitas de chorzales, que lo que hacemos es luego marcadas, nada más que vuelta y vuelta solamente, para poner luego encima del arroz. Yo no os digo nada. Gracias por haber aguantado este pedazo de directo y a ver aquí, cómo hemos ocupado volumen dentro de esta cocina. Y bueno, ha sido un placer enorme. Así que a todos, muchísimas gracias. Nos vemos todos los días. Gracias por seguir en este canal, que es un grande. Arroz y gracias funcionan de maravilla. Es un sitio al que hay que seguir todos los días, porque se lo pasa uno de miedo. Tomás es un crack en mayúsculas. Aarón es el mejor comunicador que conozco y el mejor director de pase, que también he presenciado en muchos, muchos trabajos. Así que seguir a esta empresa y a este Twitch, a este canal de Twitch, que de verdad os dará muchas sorpresas. Algunas desgracias de vez en cuando, pero ahí está el nombre. Si no hay arroz y no hay desgracias, pues vosotros me diréis. Así que venga, besitos y gracias por haber estado tanto tiempo aguantando. Chau.